23 de agosto. Siempre sucede lo inesperado. ¿Cuánta razón tenía Disraeli? Cuando nuestro pájaro halló abierta la jaula, no quiso volar de forma que todas las disposiciones adoptadas no sirvieron de nada. Sin embargo, una cosa quedó demostrada. Los periodos de calma duran cierto tiempo. A partir de ahora he decidido dejarle libre algunas horas diarias. Le he ordenado al cerador que no lo meta en la celda acolchada cuando esté tranquilo. Y si sólo una hora antes del amanecer. Gozará físicamente de esta libertad relativa, aunque su espíritu sea incapaz de apreciarla. Me llaman, diantre, otra vez lo inesperado. El paciente se ha escapado. El mismo día más tarde. Esta noche otra aventura. Renfield aguardó a que el vigilante penetrase en la celda y aprovechó un instante en el que aquel estaba ocupado para escabullirse hacia el corredor. Le di orden al guardián de seguirle. Como la primera vez se dirigió a la casa deshabitada y le hemos hallado apoyado contra la puerta de la antigua capilla. Al verme acompañado del guardián se ha enfurecido terriblemente y de no haberle cogido mis hombres a tiempo quizá habría intentado matarme. Mientras lo teníamos bien sujeto se ha mostrado más agitado que nunca y luego de repente se ha sosegado. Eso me ha parecido muy extraño e instintivamente he mirado a mi alrededor sin distinguir nada anormal. Entonces he seguido la mirada de Renfield, mas tampoco había nada raro en el cielo donde brillaba la luna. Aparte de un murciélago enorme que volaba hacia el oeste silencioso y semejante a un fantasma. Los murciélagos por lo visto se divierten pasando una y otra vez por el mismo sitio, mas aquel parecía tener un objetivo bien definido. Es inútil que me sujeten. Ha expresado Renfield con gran tranquilidad. Regresaré solo a mi celda. En efecto, hemos vuelto al asilo con toda placidez, mas estoy seguro de que debo de confiar, desconfiar de la aparente calma de mi paciente.